El 59 aniversario de su asesinato, de su ejecución por el franquismo, una persona que fue sometida a un consejo de guerra previamente torturada y que fue asesinada únicamente por ser militante comunista, por ser un luchador por la democracia y las libertades en nuestro país y por oponerse a esa dictadura sangrienta, sanguinaria que durante 40 años arrebató libertades, vidas, derechos a los trabajadores, a las trabajadoras y a todos los pueblos de España. Julián es uno de los padres de nuestra democracia y como tal nuestro partido nuevamente en esta ocasión hoy también quiere rendirle un muy sentido homenaje y mantenerle en nuestro recuerdo. Y más en estos difíciles momentos para la sociedad española en los que otra vez el fantasma del autoritarismo, del fascismo, de la extrema derecha vuelve a resurgir y vuelve a extenderse por nuestro país amenazando nuevamente las libertades, los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras y nuestra democracia. Hoy por eso en este momento, más que nunca, es necesario mantener vivo el recuerdo de Julián Grimao y rendirle un sentido homenaje en nombre de todos los demócratas de este país. Muchas gracias Julián y muchas gracias a todos, todas las personas que como tú han posibilitado que en España hoy tengamos democracia y libertades públicas. Muchas gracias. ¡Viva Parias de la Tierra! 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 ¡Viva Parias de la Tierra!